Los dos, los dos, los dos, los dos, San Petri Ahí está, subidlo, ¿no? Y Petri canta, vos tenés que cantar Soy hincha del desco y me gusta la ala Ucha, ucha Yo sigo reloj que no me importa nada Eso, papá Me paro de manos, yo soy hincha El rebot, un grito de traves, la mente molina que está sorprendido ¡Gol! Y San Petri muy sentido De los que persiguen sueños imposibles Somos esos percos que siempre se aferran De los diferentes, de los que nunca se quedan Somos invencibles Nacimos para ser héroes Y vivimos para ser héroes Con un corazón tan grande Con la fuerza de un gigante Nacimos para ser héroes Y nacimos para ser héroes Con el valor para ser héroes Con el alma indestructible Con el espíritu imbatible Nacimos para ser héroes Héroes Somos esa especie Que va contra la corriente Ha sido El fin de los que viene para San Petri ¡Gol! ¡Esto es inquebrantable! ¡Gol! Aguirre y Bojanich Fallar por primera vez Le queda San Petri ¡Gol! Somos son tan ser héroes Y vivimos para ser héroes Y vivimos para ser héroes Con un corazón tan grande Con la fuerza de un gigante Nacimos para ser héroes Y nacimos para ser héroes Con el valor para ser héroes Con un alma indestructible Con el espíritu imbatible Nacimos para ser héroes Oh, héroes Oh, héroes Oh, héroes 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 Héroes